Neumología peruana, especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa. Vamos a hablar de un tema que viene a ser de una especialidad gastroenterológica, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de neumología. Usted dirá que tiene que ver el aparato digestivo con el aparato respiratorio. Tiene mucho que ver. Se comparte la entrada, sobre todo boca, nariz, orofaringe, incluso rinofaringe, con el esófago. Pero este tema de reflujo gastroesofágico puede presentar o puede causar problemas también al tracto respiratorio. Y vamos a explicar por qué, pero antes me gustaría presentar a nuestros dos buenos amigos, el doctor Ricardo Sánchez, médico neumólogo, y el doctor Cristian Gómez Quiroz, que es otorrinolaringólogo. Bienvenido, doctores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tema. Que parecería ser de otra especialidad, pero tiene especial relevancia porque últimamente muchísimas personas que vienen con broncoespasmo, con dificultad respiratoria, dificultad incluso para deglutir, coinciden con este famoso diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Así que nos vamos a la primera diapositiva que tenemos, y dice cómo se produce el reflujo. Y si ustedes me permiten, ya que es un poquito más esta hacia mi especialidad, yo quiero hablar un poco de por qué se produce el reflujo gastroesofágico. Vamos a decir, gastroesofágico quiere decir gastroesestómago y esofágico viene del esófago. Y la unión entre el esófago y el estómago tiene un aparato esfinteriano. O sea, tiene unos musculitos que están puestos de tal manera que cuando el estómago termina de llenarse, este esfínter, estos músculos que están dispuestos de tal manera, generan que el estómago se cierre y se impide el regreso del estómago hacia el esófago de los alimentos y ácidos gástricos que hemos ingerido. Cuando uno come, se secretan ácidos gástricos y el estómago está preparado para recibir esos ácidos del estómago. Por supuesto que si están ahí, está preparado, porque además tiene una capa protectora que es la mucosa gástrica. Pero el esófago, el tubo que conecta prácticamente la boca con el estómago, no está preparado para recibir esos ácidos que pueden ascender e inflamar el esófago, la garganta, la lengua, hasta los dientes. Y causar incluso cuadros tipo asma, que tienen que ver con este reflujo de ácido, con el regreso del contenido gástrico, hacia de nuevo, hacia la boca. Eso se llama reflujo gastroesofágico. Y hay que tener cuidado, porque al estar el esófago no preparado para esos ácidos, produce cuadros de inflamaciones crónicas. Incluso estas inflamaciones pueden terminar en la degeneración de los tejidos, ocasionando un cáncer, un problema de células atípicas a ese nivel de la unión gastroesofágica. Con esta aclaración, mil disculpas, vamos a ver qué tiene que ver el reflujo con nuestro problema respiratorio. Bien, como usted explicaba, el tema del ácido va a salir del estómago, va a ir hacia el esófago, pero incluso puede llegar hasta la nariz. Entonces nos va a dar cuadros respiratorios. A nivel pulmonar nos va a dar cuadros bronquiales, nos va a dar problemas de rinitis, que son de difícil tratamiento, sinusitis, otitis, faringitis. Entonces son complicaciones que este ácido, que no está en el sitio donde debería estar, está complicando hacia la vía respiratoria, incluso cambio de voz. Yo he visto y he escuchado cambio de voz, producto de quemaduras constantes de las cuerdas vocales, producto del regreso de este ácido, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas respiratorios que tiene el reflujo, doctor? Lo que se piensa es que al ser una enfermedad gastrointestinal, el síntoma principal tendría que ser gastrointestinal, cuando eso no lo vemos en la práctica. Muy pocos pacientes vienen por un problema de ardor o dolor gastrointestinal o del estómago. Generalmente los pacientes que llegan a la consulta son porque tienen tos crónica. Una causa frecuente de evaluación en neumología, los pacientes que tienen reflujo, es tos crónica sin antecedentes previos de algún tipo de inflamación alérgica. Segundo, pifonía. Tercero, amanecen... Pifonía ronquera. Pifonía ronquera, amanecen en la mañana generalmente con boca amarga, ¿no? Y cuando este reflujo puede ser un poco más intenso, ya aparecen síntomas digestivos como dolor precordial, y es un motivo también frecuente de consulta que el paciente piensa que es un problema cardiovascular, o cuando sienten sensación de llenura precoz, sensación de eructos. O sea, dependiendo de la gravedad de reflujo pueden venir síntomas propios de la parte intestinal, pero generalmente la causa frecuente de consulta son síntomas respiratorios tanto bajos, broncoespasmo, tos, falta de aire, o síntomas respiratorios altos, rinitis, parigitis, cambio de boca. Hemos visto hasta caer de dientes. Sí. No es poco frecuente. O sea, la boca, el esófago, no están preparados para esa acidez de ese líquido, ¿no es cierto? Sí, exacto. Perfecto. Incluso hay veces que el paciente, como explicaba el doctor Ricardo, no tiene síntomas gástricos, más bien solo presenta síntomas a nivel respiratorio, y cuando uno le pregunta si tiene algún malestar gástrico, el paciente no lo siente, y ahí confunde el diagnóstico y también confunde el paciente, no sabe a dónde ir, si ir a un gastro o a un... Exacto. Justamente para eso estamos haciendo este bloque, para orientarlo a usted, señor, señora, y decirle que los temas digestivos también pueden producir temas respiratorios. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para el reflujo? Y acá vamos a decir claramente, hay factores de riesgo digestivo, porque antes solíamos ver muchísimo más problemas neoplásicos a nivel del fondo gástrico, del fondo arriba, del cuerpo, del antro, pero últimamente se están viendo problemas en la unión gastroesofágica, que implica un tratamiento muchísimo más agresivo, porque el esófago se trata de proteger de las... ¿Cómo se protege? Generando un tejido nuevo, que se llama metaplasia intestinal, y ese tejido nuevo puede tener errores y comienza a crecer de manera desordenada y estamos viendo mucho más cánceres que antes de la unión gastroesofágica, y ese es un tema muy importante. Pero los factores de riesgo para el reflujo, en este caso, doctor, por favor, hemos visto casos de aspiración de líquido, y eso puede llevarte a la muerte. Sí, definitivamente el reflujo podría producir inclusive hasta neumonía aspirativa, dependiendo del grado. Explíquenos cómo se produce eso, por favor. Básicamente cuando el líquido ácido pasa hacia la parte superior por alteración en el esfínter, puede uno no solo volverlo a deglutir, sino puede aspirarse, es decir, el contenido líquido pasa a la parte de la vía respiratoria a través de la glotis y pasa a la tráctea y puede llegar a las vías respiratorias inferiores, y eso por la acidez del líquido puede producir alteración, claro, una alteración celular, neumonía química y una infección, y eso puede ser muy grave, porque hay pacientes que pueden hasta morir por eso. Exacto, y es un tema grave en cuidados intensivos, es algo que uno ve con bastante frecuencia. Y los problemas, los factores de riesgo a nivel de cuerdas vocales, a nivel de su especialidad, doctor Gómez, cuéntenos por favor. El tema a nivel de laringe y faringe, estos problemas de cambio de voz, son pacientes que no mejoran con el tratamiento, tienen una sensación constante de un cuerpo extraño, carraspera, y el paciente te dice, tengo algo atracado, pareciera como si se me hubiera quedado algo de la comida y no la puedo pasar, y en verdad lo que es, es la inflamación producto del reflujo. ¿Pueden producirse nódulos? Claro, claro, una de las complicaciones o uno de los riesgos al haber este ácido constantemente inflamando esta zona, es que se pueden producir nódulos, que incluso son operados, pero si uno no trata el reflujo de fondo, pueden volver a aparecer, por eso es importante el manejo conjunto, puede ser manejo quirúrgico en el caso de los nódulos, pero también tratar el reflujo de fondo. Con gastroenterología, o sea, hay que darse la mano entre las especialidades, como en todo, en medicina en realidad, hay que apoyarse en los colegas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Yo voy a decir desde el punto de vista gastroenterológico, y el diagnóstico fundamental es que hay que hacer lo que se llama, que algo que no se hace mucho en el Perú, que es un examen en el cual se introduce un transductor, que es peachimetría, se llama, que se deja este transductor que puede leer el ácido en la unión gastroesofágica. Y eso se deja por 24 horas. Y se ve el nivel de acidez que hay en la unión gastroesofágica, y eso se llama peachimetría de 24 horas. Luego tenemos otros exámenes que tienen que ver con una radiografía de esófago estómago duodeno, para ver si es que hay un pasaje demasiado fácil entre uno y otro tejido. Y por último, una endoscopía digestiva, que nos deja y nos revela las lesiones que se han producido por la inflamación constante del esófago por estos ácidos que están ascendiendo. Entonces, hay distintas formas de hacer diagnóstico en neumología y en otorrinolaringología. ¿Hay algún diagnóstico, que se pueda decir, un examen preciso para medir si hay ácido a ese nivel? Sí, podemos hacer una laringoscopía y encontramos ciertas huellas del reflujo a nivel de la laringe. Vamos a encontrar que esa zona está inflamada. Algo característico es que los aritetoides están muy congestivos, están muy inflamados. Y ese es típico de cuando hay reflujo hasta ese nivel. Desde la parte neumológica, en realidad, no hay mucho. No, no hay mucho. Generalmente, los pacientes cuando llegan y tienen como síntoma principal toscrónica, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Si el paciente tiene antecedidas de asma o no, se le hace pruebas de función respiratoria. Pero la historia clínica es fundamental. Un paciente que nunca le silo el pecho, que nunca tosía y de un momento a otro empieza a toser, uno tiene que evaluar la parte respiratoria primero, evaluar toda la función respiratoria y también se evidencia que no hay nada en la parte respiratoria. Entonces, uno aumenta el interrogatorio y empieza a encontrar signos y síntomas de la vía digestiva. De la vía digestiva, perfecto. Muy bien. El tratamiento, en este caso, ya hemos hablado, se trata de un tratamiento dual, de hecho, incluso con tres personas, que puede ser el nutricionista, que puede ayudarnos a mejorar esto, pero el tratamiento digestivo fundamentalmente consta de tres cositas, señor, señora. Por favor, preste mucha atención. Existen algunos medicamentos que aceleran el vaciamiento gástrico. Es decir, en lugar de mantener el estómago lleno, repleto, lo que hace es hacer progresar más rápido los alimentos para que se vacíe un poco más rápido y no haya esa sensación de reflujo. Lo otro que se puede hacer es bajar el grado de acidez del contenido gástrico a través de algunas pastillas, inhibidores de bombas sobre todo. Y lo tercero es mejorar la alimentación. No solo en la calidad, en la cantidad, sino en la forma de comer. La persona que mastica varias veces su comida tiene menos posibilidades de hacer reflujo. La persona que tiene un orden para comer, desayuno, almuerzo, lonche, comida, a las mismas horas, tiene mucho mejores posibilidades de no tener reflujo gastroesofágico. Y probablemente lo más importante, hay que comer y quedarse con un poquito de hambre. No comer hasta la saciedad sintiendo que vas a reventar y seguramente luego echarte en la cama para ver que baje la comida. O sea, hay que dejarle espacio para que no se replete la cavidad gástrica y no tenga la necesidad de refluir. Básicamente esas son las tres cosas que se hacen. Y por supuesto también existe la cirugía. Que la cirugía lo que hace es mejora la turgencia, la tonicidad del efínter gastroesofágico. Pero eso lo vamos a dejar definitivamente para otro momento. En el tratamiento con respecto a otorrino y neumo, ¿lo podemos ver así uno por uno, por favor? Sí, claro. A nivel de otorrino, bueno, lo principal es hacer un manejo conjunto con gastroenterología para controlar el reflujo. Porque como les decía, hay muchos pacientes que vienen con tremas de rinitis, lanigitis, fanigitis que no mejoran con el tratamiento de otorrino convencional. Pero una vez que hemos encontrado que está asociado a un tema de reflujo y este reflujo es controlado, es mucho más fácil para nosotros tratar esos cuadros. O sea, por eso el manejo en conjunto, ¿no? De acuerdo. Neumológicamente también es igual. De igual manera, también cuando el paciente viene por broncoespasmo, se tiene que dar terapia inhalatoria, desinflamante de la vía aérea, pero el manejo fundamental es el reflujo. El reflujo. Vamos a ver consejos dietéticos, señora. TLM, traguen la mitad. ¿No es lo que vamos a decir? Hay que comer menos. Es la verdad. Las porciones que solemos comer en nuestro país son demasiado grandes, especialmente por la noche. Lo siguiente es tratar de, si es que uno está con reflujo, evitar comidas irritantes, café, condimentos fuertes, ají, mostaza, pimienta, ese tipo de cosas. Y además, menos cantidad. Y luego, coma por lo menos dos horas antes de acostarse. Porque por gravedad, señora, si usted tiene el estómago lleno y se echa, le está dando la facilidad para que regrese la comida de a donde no debería estar. Y esto produce daños serios que pueden alterar a futuro su salud. Amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Me he robado un poquito este momento de ahí, pero es básicamente un tema gastroenterológico que tiene afecciones neumológicas y de otorrino. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros continuamos con más de nuestro programa.